Música Aquí tenemos al enemigo número 2 de los equipos El número 1 sabemos que es el calor El número 2 es humedad, el agua Esto no es agua Esto huele al líquido de cámara de humo O sea que este estuvo en una fiesta buenísima Bañadísimo En cámara de humo Este líquido de cámara de humo al final termina siendo conductivo Y causa problemas en fuentes conmutadas como en este caso Que se arquea el voltaje Pero si, esa fue la razón de este problema Cámara de humo El equipo ya fue prácticamente bañado En removedor de humedad Y aquí podemos ver Donde fue el arqueo Ah, comentario Esto que se va levantando Prácticamente el forro que protege las pistas Lo levanta el líquido de cámara de humo Curiosamente Es bastante abrasivo Como para levantarlo Lo va levantando Así es como podemos ver El sarro de la misma manera lo hace Pero deja una capa blanca El líquido de cámara de humo Simplemente lo levanta Y en acumulaciones grandes Pasa esto Ahí está el arqueo Listo Esto es lo que podemos ver Lo que no podemos ver Son transistores dañados Estallados Y diodos Y muchas otras cosas más Que vamos a ir midiendo Y según voltajes Ahora todo esto es removedor De humedad Para que la tableta No sea afectada En un futuro No nos interesa ahorita Nos interesa allá El futuro Que los próximos eventos Sean buenos Ya sin tanto humo Al amplificador Y esto es completamente normal ¿Por qué? Porque aquí está fluyendo el aire Aquí lo jala Están los ventiladores Aquí lo está jalando Entonces ¿Qué pegó aquí? La cámara de humo A la entrada También cuando está lloviendo O hay brisa De esa de la madrugada Es común Que haya equipos Que se llegan a brincar O se oxida el frente Por donde está entrando El aire El ventilador Entonces es normal Aquí lo estamos absorbiendo Lo que sí es Tener cuidado Nada más Que no sea algo exagerado Ahorita ya estamos protegiendo Con un removedor de humedad Y con eso Le damos una larga vida Al equipo